Un hombre de Nevada, Estados Unidos, se convirtió en el quinto caso de reinfección por COVID-19 en el mundo. Se trata de un joven de 25 años que se infectó con dos cepas diferentes de coronavirus, una en abril, la otra en mayo. En ese lapso pasaron 45 días, en el cual él dio negativo a las pruebas de COVID. Su caso fue publicado recientemente en la revista The Lancet. En la segunda oportunidad, el joven, que no tenía ninguna comorbilidad, tuvo que ser hospitalizado, pues la enfermedad lo afectó de manera más severa. Tuvo síntomas como diarrea, dolor de cabeza, mareo, fiebre, tos y requirió oxígeno. Hoy se encuentra totalmente recuperado. Este incidente pone un manto de dudas sobre la capacidad de una vacuna de ofrecer inmunidad permanente, así como de los modelos de intervención que se basan en inmunidad de rebaño para obtener protección natural mediante la infección de buena parte de la población, como lo busca Suecia. Estos casos indicarían que exponerse al virus no provee ninguna protección para futuras infecciones con el virus. Por esta razón, los individuos que creen que por el hecho de haber sido ya infectados con este están fuera de peligro, están muy equivocados y deberían seguir manteniendo las normas de precaución como usar tapabocas, mantener la distancia social y hacer el lavado de manos permanente. De los cinco infectados en el mundo, este y otro en Ecuador, tuvieron peor situación en la segunda infección, lo que podría indicar que recibieron una dosis viral más alta. También es posible que la presencia de anticuerpos les haya generado una reacción más severa en la segunda infección. Con todo, y aunque son solo cinco casos en el mundo frente a millones de infecciones, es importante tener en cuenta que los infectados recuperados no están fuera de peligro como pensaban.